He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Buenas tardes Buenas tardes, Padre Hoy es viernes, así que como siempre hacemos memoria del sagrado corazón de Jesús Nos encomendamos a Él Tenga la bondad y se sientan mis amados hermanos presentes para que escuchen cómodamente sentados las intenciones de la Santa Misa Oramos hoy Recordando El segundo día de la novena De la Santísima Virgen de Carmen Hoy nos acompaña una imagen de la familia Gómez Castro Doña Ebelia Castro de Gómez La familia de sus hijos La encomendamos En este día Oramos una acción de gracias A Dios Padre Por la salud de Isabel Bustamante Bunán Una acción de gracias Por el cumpleaños del joven Eduard Andrés Pernet Por su vida y salud En su cumpleaños La salud de Belia La salud de Paul Becerra De Estefani Martero De María Carolina Lizapolo Y su hermana Ángela Patricia Lizapolo Doña Judi Ester Hacción de gracias Por la salud de Clarice Cerda De China Armela Velásquez La salud de la señorita Alejandra Carango Pronta recuperación Proyecto Villa Clara Oramos por la señora Aida Salas de Pacheco Que está muy enferma La salud de Elizabeth Ollava Las intenciones laborales de Ángelos Lo encomendamos a Arcángel San Miguel A los Santos Ángeles Hoy viernes Intenciones de la familia López Peña y Katia López Al sagrado corazón de Jesús y de María Protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de María Claudia Juliana y Carolina Salud de Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de sus hijos Camilo Ahumada Serje María Alejandra y Juliana Las intenciones de Doña Fabiola Su esposa y madre Las intenciones y proyectos De las familias Morales Serje La familia Chau Ahumada La familia Cuomo Don John Doña Mari Salud de Clarines García Recuperación de Don Jorge García Bienestar de Protección Éxito de los proyectos De las familias García Rodríguez Y la familia Cormane Bienestar de Belén Peñalosa Hermanos Difuntos Martín Leonardo Valera Ferrer Santos Guerrero Conteras 25 años de su partida al cielo Intenciones de su hija Jessy Guerrero Aquí presente Ibeguerrero Vázquez Álvaro Castillo González Doña Alice Saad de Numa Nuris Rojas de la Peña Manuel María Navarro de la Hoz En sus once meses Manuel María Navarro Gutiérrez Agustín Valle Mendoza En sus cuarenta y cuatro años De fallecido Ofrecimera de Valle Hijos y nietos También por Doña Consuelo Duarte Lara Difunta Claudia de la Rosa Castro En su segundo año fallecida Fernando Lara Santander Sus seis meses Hilberto Cerda María Eugenia Parodimo Villa Herodia Rosa Sandoval de Humada Emilio José Humada Mani Nieto Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz Don Jorge Sarra Adames Galo Serje Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo Durante esta Santa Misa Haremos las consideraciones propias De el segundo día de la novena De la Virgen del Calo De pie En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo bendito La esperanza Del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Al Señor Que es compasión y ternura Al Señor Que es misericordia Pidamos en la gracia Del perdón Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Ten piedad de mi Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mí Cristo, Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo, Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mi Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mí Oremos Oh Dios, que en el sagrado corazón de tu Hijo Jesús, herido por nuestros pecados Depositaste infinitos tesoros de caridad Dígnate concedernos misericordiosamente Que al rendir el homenaje de nuestro amor Ofrezcamos también una digna reparación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos un mensaje del Señor que nos da en su palabra Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Israel, conviértete al Señor Dios tuyo Porque tropezaste por tu pecado Preparad vuestro discurso Volved al Señor y decidle Perdona del todo la iniquidad Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios No nos salvará Siria No montaremos a caballo No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos En ti, piedad, encuentra piedad el huérfano Yo curaré sus extravíos Los amaré sin que lo merezcan Mi cólera se apartará de ellos Seré para Israel como Rocío Florecerá como Azucena Arraigará como el Líbano Brotarán sus vástagos Será su esplendor como un olivo Su aroma como el Líbano Vuelvan Vuelven a descansar a su sombra Harán brotar el trigo Florecerán como la viña Será su fama como la del vino del Líbano Efraín ¿Qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro Yo soy como un ciprés frondoso De mí proceden tus frutos ¿Quién es el sabio que lo comprenda? ¿El prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor Los justos andan por ellos Los pecadores tropiezan en ellos Palabra de Dios Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa bondad Compasión, borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el sopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, Señor Me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza, Señor Mi boca proclamará tu alabanza, Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Cuando venga el Espíritu de la verdad Os guiará hasta la verdad plena Y os irá recordando todo lo que os he dicho Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Miren que los mando como corderos en medio de lobos Por eso sean sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas Pero no se fíen de la gente Porque los van a entregar a los tribunales Los van a azotar en las sinagogas Los van a hacer comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando los arresten Ni se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán En su momento se les sugerirá lo que tengan que decir No serán ustedes los que hablen El espíritu de su padre hablará por ustedes Los hermanos van a entregar a sus hermanos para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán Todos los odiarán por mi nombre Pero el que persevere hasta el final se salvará Cuando los persigan a una ciudad Vayan a otra Les aseguro que no terminarán con la ciudad de Israel Antes que vuelva el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven a sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Comienzo esta reflexión de los amados hermanos Con una pregunta Y durante la reflexión que hagamos de ella Usted va a poderse responder también Usted como vive su fe La vive como una convicción Una decisión que usted tomó Y vive en ella O la vive como si fuera un favor Que usted le hace a Dios O le hace a esa comunidad En la cual usted decidió Vivir su fe A ver Ustedes dirán ¿Qué tendrá eso que ver con la escritura de hoy? Sí tiene que ver Vivir la fe como un favor Hace que la gente no Persevere Como dice Jesús aquí El que persevera hasta el final Ese se salvará Con la perseverancia De su fe Salvarán sus almas Si usted no persevera Si usted No permanece Difícilmente va a poder salvar su alma Y cuando usted A ver La pequeña diferencia Que hay entre permanecer y perseverar Que es casi igual De pronto permanecer y perseverar La diferencia es que Permanecer puede ser Permanecer pasivamente Usted permaneció quieto Usted Permaneció en esa casa Durante tantos años Pero la perseverancia Es como cuando hay Una situación Que usted tiene que resolver Para poder quedarse La perseverancia Implica como una especie De adversidad Que usted La pudo La pudo aguantar Es que persevera al canso Usted insiste Ahí está La perseverancia Como una insistencia también Entonces decía yo esto porque Dice el Señor Jesús En su texto de hoy Imagínense Cuantas dificultades no hay Comenzando Ustedes son unas ovejas En medio de lobos ¿Qué hace la oveja En medio de lobos? Si puede Se escapa y se va No hay perseverancia No hay Que va a permanecer ahí La oveja Si se va a comer Resulta que Los van a entregar Los tribunales A la sinagoga Los van a hacer comparecer Ante gobernadores y reyes Como quien dice Las sinagogas son las autoridades religiosas Y los gobernadores y reyes Las autoridades civiles Un momento dado Usted va a ser una especie de bandido Para los unos y para los otros ¿Será que usted es capaz de hacer eso? Mejor me voy Mejor No aguanto Y así hasta No, mi familia me va a coger Tus hermanos Te van a entregar Para que los maten Y los padres a los hijos Los hijos a los padres Todas esas cosas No son sino situaciones límite Que ponen a prueba tu fe Y si tú eres de esas personas Que lleves la fe como un favor Que tú le estás haciendo a Dios Tú no vas a perseverar ni cinco Va a llegar un momento enseguida En que tú digas No señor Esto no es conmigo Así tampoco Ah no Yo no sabía que eso era así Tan feo Tan duro Tan difícil Entonces usted dice Mejor voy a ver Si allá con los musulmanes Va un poquito mejor Y se va para allá Y a usted dejó de estar aquí Y está allá O usted vino Y le pusieron mala cara Aquí dice Cuando todos los odien Todos Ni siquiera dice Una señora Te va a coger rabia En la iglesia Dice Todos los van a odiar Por mi nombre Todos Y usted no aguanta Ni una mala mirada De nadie Entonces fíjense Que esa gente Que vive la fe Como un favor Como diciendo Bueno Sabe usted Señor cura Yo venía a su iglesia Aquí Pero ya no vengo más Porque Aquí no hay aire acondicionado Y aquí Hace mucho calor Y además Las sillas son muy duras Así que entonces Cuando tenga el aire acondicionado Cuando tenga las sillas Más blanditas Llámeme A ver si vengo por acá Pues no señora No la voy a llamar Porque la persona Está viendo la fe Como si me estuviese Haciendo un favor a mí O sea Yo soy de su iglesia Porque usted me tiene Pechillona O pechillón No La fe suya Tiene que ser una fe De convicción No es una fe De que usted Hace un favor a Dios Yo antes creía en Dios Yo no creo Porque Le pido un favor a Dios Y no me lo hizo Peor todavía O sea Usted Le quitó el favor Que le estaba haciendo a Dios De hacerlo Presente en su cabeza Y ahora usted piensa Que Dios no merece Vivir en su corazón Y en su cabeza Y le quita la existencia Cuando usted piensa Que es un favor Que le hace a Dios Y ellos no creen en Dios Vea Es difícil Que usted Crea o no crea en Dios Porque usted Decide hoy Que de mañana Si Mañana no Dios tiene que ser Una convicción De su vida Las convicciones No van y vienen Las convicciones Permanecen Perseveran En nuestro corazón Así que todas Esas dificultades Que ustedes ven Que están allí No son Sino momentos Que usted puede tomar Como Usted puede tomarlos No es que Dios Se lo mande Como prueba Lo que usted Ahí usted prueba Su fe Y dice Caramba Mi fe Sale adelante Con todas Estas cosas Debe ser Que si tengo Esa fe Que Dios Quiere que tenga Debe ser Que si Mi fe Es una convicción Y por eso Permanezco Y por eso Persevero Pero si usted Anda como una Veleta De aquí Para allá Para acá Según cambia el viento Y usted anda Brincando De aquí Para allá Para acá Según le convenga Y según esté cómodo Eso no es ninguna fe En otro de estos evangelios Donde Jesús Utiliza esa frase Justamente Dice Con vuestra fe Salvarán Vuestras almas Y dice al final Pero cuando venga El hijo del hombre Encontrará en la tierra Esta fe Se pregunta Jesús así Usted pregúntese Si usted la va a encontrar Hoy La propuesta Es orar Por las familias En la En las En la novena Virgen del Carmen Ojalá que este Segundo día De la novena Nosotros pidamos Para todas nuestras familias La perseverancia Acuérdense Que el Papa Francisco Dijo Al finalizar El pasado Encuentro de familia En Filadelfia A los padres de familia Dos Cosas Están No tres Cosas están llamadas A permanecer En la vida de una persona Y es La fe El valor de la vida Y el valor de la familia No son cosas Que hoy son Y mañana no son Usted pertenece A esta familia Mañana me pertenece Para la de al lado Porque aquí no me dieron La comida que yo quería O aquí no son Lo suficientemente Ricos Como para yo Quedarme aquí Me afirmo A cambiarme de apellido Decía el Papa La vida Como valor fundamental La familia Y la fe Son Tres valores Llamados a permanecer Pidamos a Santísima Virgen Que bendiga Nuestras familias Pueden quedarse sentaditos O sea Oración del día segundo O Virgen del Carmen María Santísima Que por tu singular amor A los carmeritas Lo favoreciste Con tu familiar trato Y dulces diálogos Alumbrándolos Con las luces De tu enseñanza Y ejemplo De que dichosamente Gozaron Te ruego Señora Me asistas Con especial Con especialidad Alcanzándome De tu bendito Hijo Jesús Luz Para conocer Tu bondad Amarte Conocer mis culpas Y llorarlas Lo que debo Ejecutar Para con toda perfección Servirte Y permanecer En mi fe Hacia tu Hijo Jesucristo Y que mi trato Y conversación Sean para mayor Gloria Y edificación De mis prójimos Y al presente Consigas Lo que por tu intercesión En esta novena Te pido Así Señora Te lo suplico Amén Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mientras Hacemos aquí Nuestra Nuestras ofrendas En el altar Vamos a ir cantando Los gozos La respuesta es Salve Reina Del Carmelo Salve Madre Celestial Por tu Santo Escapulario Líbranos De todo mal Con el beso Salve Madre Celestial Salve Madre Celestial Salve Madre Celestial Salve Júrilo Salve Júrilo Salve Júrilo del Cielo Salve Júrilo del Cielo Bien a ti, ferviente calma, hay alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, vos doy alzamos sin mal. Salve reina del carmelo, salve madre celestial, por tu santo escapulario, librarás de todo mal. De sus gracias, tesorera, la ha nombrado el Redentor, con tal madre medianera, nada tiempo es pecador. Salve reina del carmelo, salve madre celestial, por tu santo escapulario, librarás de todo mal. Pues te llamo, don fe viva, muestra madre tu lugar, a ti vuelve compasiva, besos ojos de piedad. Salve reina del carmelo, salve madre celestial, por tu santo escapulario, librarás de todo mal. Y por quien quiero imitarte, en tu fe y en tu bondad, en el cielo siempre amarte, y gozor de tu amistad. Salve reina del carmelo, salve madre celestial, por tu santo escapulario, rescatario, livradás de todo mal. En el cielo escapulario, librarás de todo mal. En el cielo se sale mars Самantu radiado, entre su 부탁ariel, aquellos que aprendizaron con tal madre elemental, y todo el santo escapulario, en el cielo siempre amarte, con tal compañero escapulario, salve de todos, en el cielo siempre. Salve reina del carmelo, salve madre celestial, por tu santo escapulario, Nuestro aburrario, líbranos de todo mal. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y tirarme a la patria celestial. Soy de reina del candelo, salve Madre celestial. Por tu santo escapulario, líbranos de todo mal. Con el ángel de María, sus grandezas celebrad. Transportados de alegría, sus iglesias publicad. Soy de reina del candelo, salve Madre celestial. Por tu santo escapulario, líbranos de todo mal. Oren para que en nuestros edificios sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas sus santas iglesias. Mira, Señor, la caridad admirable del corazón de tu amado Hijo Jesús, para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos y sirvan para el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad e inspirarnos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, a Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. A Él multitud de ángeles adoran tu grandeza. Salerán eternamente de tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildes tus alabanzas. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique estos dones y te suplicamos con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre. Y tu muy amado Hijo, Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, y estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Toma y comenta a dos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, y le pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial. De la muerte y resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas, porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos. Gracias. 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 También de Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia del cumpleaños del niño Eduardo Andrés Pernet, ten misericordia de los enfermos que te encomendamos, de las familias, cuyos planes y proyectos están en tus manos, especialmente en este segundo día de la novena. Ten misericordia de todos nuestros benefactores, bienhechores y amigos. Y así con María la Virgen, bienaventurada nuestra Madre del Monte Carmelo, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concedenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concedenos paz y unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Jesucristo es nuestra paz, dénse la paz. El Señor, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón, el Señor, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón, Cortero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido feo y le pido la paz. En la Eucaristía es a Cristo Jesús, el cortero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados, al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grandes cosas se pregunto de ti, Virgen María, de ti nació el Hijo del Padre Eterno. Amén. Amén. Es recuerdo para la Eucaristía, la comunión, los que van a recibir la primera vez en la mano, pasan primerito, los que la reciben directamente en la boca y en los labios, se esperan al final para que pasen todos juntos al final. Amén. 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 Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, Cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia y escucho tu voz. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser. Que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser. Que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. La oración por comunión espiritual. Que tu vida he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hagamos todos los que están recibiendo este cartoncito con la oración. Y vienen a la misa, sea en la mañana o en la tarde, tráiganlo para siempre hacer oración todos juntos. Oración gloriosa Virgen del Carmen, Reina Madre de Dios. Tú que desde las alturas del monte Carmelo fuiste la estrella del mar y que guiaste a los marineros peregrinos que buscaban a tu Hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel. Tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo, librándonos de las penas del purgatorio. Danos, Señora, la confianza de tu poderosa intercesión, para que nos guíes por la borrasca de la vida, hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza. De tu mano, Madre del Carmelo, vamos seguros al viñero que plantó el Señor, a tu santo monte de salvación. Amén. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Concede, Señor, el descanso eterno. Sigue para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos. Santos Guerrero Contreras, Iber, Guerrero Vásquez, Álvaro Castillo González, Martín Leonardo Valera Ferrer, Arisa de Numa, Nuris Rojas de la Peña, Manuel María Navarro de la Hoz, Manuel María Navarro Gutiérrez, Agustín Valle Mendoza, Consuelo Duarte de Lara, Claudia de la Rosa Castro, Fernando Lara Santander, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodimo Villa, Herodia Rosa Sandoval de Humada, Emilio José Humada, Manny Nieto, Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Sagarradames, Carlos Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir, Jacir Géneos Ciudad Costa, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, por la infinita misericordia y tenora de Dios descanse en paz. Amén. Este sacramento de amor, Señor, enciende en nosotros tal caridad que ha traído siempre a tu Hijo, aprendamos a reconocer en los hermanos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Siéntese un momentito, por favor. Durante los días de la novena estamos haciendo como parte de la novena esta oración a la Virgen de Carmen, que detrás tiene el Magnificat, que es la oración bíblica que María nos regala, es una oración de ella, es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Jolifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto usted puede llevársela para su casa tranquilamente, no hay problema con eso, pero es de ustedes. Solamente que los que vienen a misa diaria, ojalá la trajeran para estar siempre haciéndola por lo menos durante estos nueve días previos a la Virgen de Carmen. La fiesta de la Virgen de Carmen, pues puede ser muy sencilla, estaremos realizando a las cuatro de la tarde una procesión. Hay personas que por algunas razones no van a la procesión, prefieren esperarla aquí por el calor, por la caminada, entonces mientras estamos en la procesión, aquí va a estar la señora Eli Carlos y doña Milena, haciendo unas, digamos, oraciones y cantos a la Virgen, aquí van a estar con ustedes, y nosotros estaremos haciendo el rosario caminado, o sea, como quien dice, si usted quiere quedar, hay para quedar, si quiere salir, hay para salir, no hay problema con eso. A las cinco será la Eucaristía Solén. Bien, es un sábado, entonces despide el favor a María José, que recuerde que ella viene los sábados en la mañana, nos puede acompañar, y Evita, si pueda, es en la mañana, siete de la mañana, y en la tarde la señora Eli Carlos, que es la que nos acompaña. Igualmente, recordarles que terminadas estas festividades, estaremos 100% con los ojos puestos en la festividad de San Juan María Vianey. Hay una actividad que ustedes están viendo por ahí en las redes sociales, que he montado, que he pasado, pero como no tengo todavía los tiquetes de entrada para la noche esta de boleros, todavía no he hablado mucho aquí en esta misa que transmito, porque ya personas me están preguntando, pero no las tengo físicamente. La actividad comunitaria es que vamos a hacer el 12 de agosto. Eso se va a hacer en el marco de esa fiesta patonar. Y tercero, recordarles lo que siempre les digo los viernes, la misa de siete de la mañana, que es la misa de sábado, es la normalmente que hago con esta lista larga, con ustedes, mis queridos amigos que están en las redes, me mandan a decir las intenciones y la misa que hacemos los sábados de la mañana. Aunque últimamente me ha tocado transmitir también la misa de cinco de la tarde del sábado, porque la gente me lo pide, padre, por favor, que es para esto o para lo otro. Tiene un poco de menos intenciones, pero también se transmite. Entonces, para que no me estén diciendo, padre, se le olvidó mi intención. No. La misa de todos los días, la misa comunitaria de todos los días se hace sábado a los siete de la mañana, porque es la misa sabatina. A las cinco de la tarde del sábado ya es la misa pertenece al domingo, pero últimamente me la están pidiendo que la transmite. Yo muy humildemente la transmito, no tengo ningún problema con eso, pero la propia misa comunitaria es la de las siete AM. De pie todos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, Nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde, una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, a implorarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios.